Pues, buenas tardes a todos, soy Traxman, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy un poco en shock porque acaba de salir la noticia de que Microsoft ha comprado Bethesda, que me parece una absoluta locura. No sé cuántas pasas se han dejado, si 7.500 millones de dólares. Una cosa así, una locura. Y es algo bastante bestia para la industria, entonces, a ver cómo evoluciona todo esto. Quizá algún día, pues, yo qué sé, compren Paradox también, ¿no? Porque esto va así, cuando se maneja tanto dinero yo creo que se pueden permitir hacer, no sé, en plan Disney y empresas así se pueden permitir hacer cualquier cosa, así que, yo qué sé, ¿vale? Nada, simplemente por comentarlo porque está un poco en shock, ¿vale? O sea, acaba de ser la noticia ahora mismo. Nada más, vamos a comentar el diario de desarrollo de hoy de Imperator Rome, que por fin nos revela en el Parche 1.6, que se llama Vitruvio, ya sabéis. Y el primer DLC, o la primera expansión del juego. Y bueno, va a ser algo bastante opcional, supongo. A ver, es que por un lado me gusta, ahora lo vamos a hablar. Por un lado me gusta, pero por otro lado estoy un poco de bajona, tío, sin más, esperaba como algo un poco distinto. No es como que esté mal lo que se revela, pero bueno. En principio, es un Parche y un DLC centrado en maravillas, ¿vale? Llegan las maravillas Imperator Rome, de manera bastante similar a como las teníamos presentes en Crusader Kings 2. Ya sabéis que estaban presentes las maravillas. Con algunos cambios, algunas diferencias, yo creo que va a ser mejor sistema que el que teníamos en Crusader Kings 2. Pero bueno, en principio vamos a tener un Parche gratuito, que es el Parche Vitruvio, o Vitruvius, el 1.6. Que lo que va a hacer es que todas las maravillas que están ya presentes en el juego las van a mejorar, van a tener como su utilidad. Van a pasar a dar unos bonus, que hasta ahora creo que no daban nada, salvo algunos modificadores nacionales y tal. Las construcciones de maravillas que se hacían durante la partida, con algunas decisiones que había en el juego, pues también van a pasar a estar dentro del nuevo sistema. Y luego vamos a tener el DLC de pago, que se va a llamar Great Wonders, o algo así, Grandes Maravillas. Y este DLC lo que nos va a permitir es que nosotros construyamos nuestras propias maravillas. Ahora lo vamos a ver, porque pinta bastante bien. Y en general, como digo, es un contenido que pinta bien, que tiene pinta de que va a ser divertido y que puede estar bien. Pero quizá esperamos un poquito otra cosa de lo que iba a ser esta expansión, ¿no? Que no digo que esté mal, y seguramente va a estar bien y va a ser divertido y va a ser un buen añadido para Imperator Rome. Pero quizá no es lo que el juego necesita ahora mismo, ¿vale? No sé si es un poco lo que... no sé si se me entiende un poco lo que intento decir, ¿vale? Vamos a leer el diario de desarrollo. En primer lugar, vamos a hablar del parche Vitruvio, del contenido gratuito que nos trae. Y lo que nos dice es lo siguiente, ¿vale? En Imperator Rome existían ya una serie de maravillas que estaban presentes en el juego, como el Stonehenge, las pirámides de Giza, Sejiria y unas cuantas más. Y estas construcciones solo tenían un propósito decorativo. Es como, mira, están las maravillas en el juego para representar que existían ahí y decoran un poco el mapa. Un mapa que en sí ya es precioso y que se ve muy bien y tal, pero ahora van a ir un poco más allá, ¿vale? Con este parche, con Vitruvio, con el parche gratuito, les van a dar nuevos poderes para cada uno de estos movimientos de la antigüedad. De estos monumentos de la antigüedad, perdón. Convirtiéndolos, ojo aquí, en recursos importantes que tenemos que mantener y proteger. Porque ahora estas maravillas van a poder ser destruidas, ¿vale? Tú imagínate que invades Rodas, ¿vale? Y estás como súper en contra de la cultura griega y dices, pues destruyo el coloso de Rodas, ¿no? Lo cual, pues entendemos que nos dará alguna serie de bonus y a la vez que quitará sobre la provincia, obviamente, el coloso de Rodas. Así que habrá que tener bastante cuidado. Entiendo por cómo lo plantean en el diario de desarrollo que tendremos que conquistar el territorio para poder destruir las maravillas, ¿vale? No va a ser como el saqueo de templos. Porque llega a ser de ese modo y me hubiera parecido bastante roto, ¿no? Es decir, mira, pues tengo ocupado yo que sé Roma y destruyo el santuario que tenga ahí, la maravilla que tenga y destruyo absolutamente la ciudad, ¿no? Porque además mato población, la saqueo la dejo sin alimentos, o sea que es una absoluta locura. Entonces, en principio, no va a estar tan roto. Vamos a tener que conquistar los territorios y ya después deshacernos de ellos si queremos destruirlos. Entonces, por algún motivo que no se me ocurriría en verdad por qué motivo querríamos destruir una maravilla. No somos elisis, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Así que eso, vamos a poder construir y mantener y destruir maravillas, ¿vale? Bueno, encontramos una nueva interfaz que la estamos viendo aquí en el panel de construcción normal de los edificios que nos va a dar un vistazo a los monumentos en concreto, ¿no? La verdad que la resolución es un poco una puta mierda. No vamos a engañarnos aquí. Y aquí estamos viendo el templo de Júpiter Optimus Máximo. Que parece que tiene algo de Tier 4. Pero sinceramente no se ve una mierda. Así que es que han puesto resolución como eranísima, tío. Parece que están viendo esto en una pantalla de 720 y ya han hecho zoom. Así que no puedo intentar extraer muy bien qué es lo que pone aquí. Pero bueno, así que yo que sé. Y aparte de manera gratuita con el parche nos van a llegar 8 nuevos eventos con 5 nuevas imágenes que ya las vimos en el diario pasado de desarrollo que van a tener que ver con esta construcción o con estos monumentos antiguos, ¿vale? Va a hacer que el tiempo vital, o sea, el hecho de que esos monumentos en nuestro país tenga cierto impacto sobre la historia de nuestra nación, ¿vale? Así que estos eventos van a ser necesarios para gestionarlo todo desde el mantenimiento de estos edificios que se van haciendo viejos o celebraciones de turistas que llegan a nuestra nación a verlos. Así que en ese aspecto, pues, un poco más de variedad al juego, que eso me parece perfecto. Darle más variedad al juego y hacerlo un poquito más interesante. Lo veo genial, no tengo ningún problema con eso, ¿vale? Ahora ya llegaríamos al contenido de pago, que son estas grandes maravillas. ¿Vale? Aquí estamos viendo una que parece que es una especie de faro. Que, bueno, lo estamos viendo en una provincia random de una tribu, así que parece que todo el mundo va a poder construir las maravillas. Supongo que algunas se irán desbloqueando por tecnología, ¿no? Algunos modificadores extra, etcétera. En fin. Vamos allá con el DLC de pago, ¿vale? Con este DLC que se llama Grandes Maravillas. ¿Vale? Nos trae un constructor en 3D, es decir, que vamos a poder ver las maravillas en 3D. Y vamos a poder un poquito ir concretando como queremos que sea nuestra maravilla. Va a haber 3 módulos, ¿vale? Que esto nos lo explicaré un poco aquí abajo. Va a haber 3 módulos con cada maravilla, que son la base, el medio y el techo, el tejado. Y podemos ir configurando la maravilla a nuestro gusto, ¿vale? No solo con qué queremos que sea, como queremos que sea cada parte, sino también con qué material se van a construir. Y estos materiales no son materiales abstractos, sino que son materiales que están presentes en el juego. Son materiales que tenemos que tener en nuestro territorio y tenemos que establecer una logística hacia el punto donde se va a construir para empezar a edificar este territorio, ¿vale? Así que las vamos a poder configurar bastante a nuestro gusto, lo cual está bien, porque podemos emular un poco cómo serían las maravillas del país con el que estamos jugando, cómo sería un poquito ese lore, ese trasfondo que le queramos dar. Así que suena bien eso, la verdad. Y como digo, pues podremos crear bastantes tipos de maravillas para adaptarlas un poco a lo que sea a nuestro gusto, ¿vale? Y quedarnos satisfechos con ellas. Como decimos, pues también necesitaremos uno de los nueve materiales con los que podremos hacer cada una de las piezas, incrementando cómo queremos personalizar la vista de nuestra construcción. Estos materiales estarán ligados al sistema de comercio, añadiendo un elemento logístico a la construcción de nuestras grandes maravillas, ¿vale? Luego la última cosa de la que no nos hablan son los tiers, ¿vale? Lo estáis viendo aquí un poco por abajo, que por ejemplo, esta maravilla que se llama el faro de Avilobris, o así, el bico, ¿no? Es como el... Un bico es como lo que ilumina, ¿no? O sea, que entiendo que eso es como un faro, ¿no? Pues tiene varios tiers, ¿no? Tiene un tier 1, un tier 2, un tier 3 y un tier 4, ¿no? Parece que va progresando de uno a otro. No creo que esto sea la construcción, sino que creo que sean mejoras que se le van haciendo. Y luego, pues aquí esto está como muy vacío y seguramente haya que llenándolo de cosas. Aparte, entiendo que no todas las maravillas van a dar los mismos bonus. Y no sé tampoco si estos bonus van a ser relativos a la provincia en la que están construidas o bien al país. Yo entiendo que sea el país y que sea algo como muy claro y difícil de hacer, porque si no... O sea, seguramente vaya a haber algún logro de rollo, hazte con todas las maravillas que hay en el mapa y cosas así, ¿no? Entonces entiendo por un lado que van a ser muy caras, ¿vale? Y por otro lado entiendo que el bonus debería ser nacional. Pero si el bonus es nacional, puede que se rompa bastante la partida en cuanto empieces a stackear bonus de distintas maravillas, ¿no? Y viniendo de lo que hemos visto con los santuarios, ¿no? Con los templos. Los templos dedicados a edilidades, que ya sabéis que hay tres tiers. Pues lo que me da que pensar es que serían bonus regionales, ¿no? Pero es que si son bonus regionales como que no mola tanto. Y si son bonus nacionales, están como muy rotos. Y bueno, los tiers nos podrían recordar un poco al asentamiento Ciudad y Metrópoli, pero esos son tres tiers. Y las maravillas tienen cuatro tiers. Así que en ese aspecto no sé muy bien qué pensar. Así que bueno, como digo, ¿vale? Sin más, no es que esté decepcionado, no pinta mal y pinta como un añadido divertido al juego. Pero no sé si está a la altura del hype que ha habido al respecto todo esto. Esperaba como algo más hardcore, rollo rehacer el sistema de edificios, por ejemplo, también. Con el parche me hubiera molado algo así. No lo veo mal como DLC, en general todo esto no lo veo mal como DLC. Pero sí que esperaba como algo más... Algo más de caña a lo que es el juego base, ¿no? De forma gratuita sobre todo. Pero bueno, también entendiendo que esto lo ha hecho un equipo ajeno al equipo principal, que es un poco el que está llevando todo el desarrollo del juego base, pues no sé muy bien qué pensar. Que no pinta mal, ¿eh? Insisto, pero... No sé, esperaba un poco otra cosa, sinceramente. A ver cuáles son un poco vuestras impresiones. Yo tengo curiosidad por jugar esto y lo jugaré, si tengo la oportunidad. Así que veremos qué tal. Pero así de primeras... Esperaba un poquito otra cosa, ¿vale? Sin más, no sé si da la sensación de que esté decepcionado o algo así. Tampoco es que esté decepcionadísimo, pero... Sin más, como digo, he esperado otra cosa, ¿vale? Así que nada más, eso es todo por el diario de desarrollo de hoy. Mañana Europa en el Series 4. Dudo mucho que sigan con Crusader Kings 3. El miércoles, nuevo diario de desarrollo del DLC este de inmersión de Gershephon 4. Y el jueves, pues ya deberíamos haber revelado el DLC de Stellaris también. Así que nada, os espero luego por... En el directo, creo que voy a hacer el directo. Y os animo a pasaros. Gracias a vosotros, a los que os suscribís y tal, podemos mantener el canal. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.